El Señor, 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 el Señor. De alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mi amistad, mi sabiduría, what you mean, tu suffer del Espíritu Chalden. ¿Qué me ha gastado? ¡Que tú traves! ¿Qué me ha especially con sus artistas que te han dado? A la paz, al centro de nuestros ojos, en tus palazos, en tu vida, la bendita, cuando te quiero, vamos a la casa del Señor. A la paz, al centro de nuestros ojos, en tus palazos, en tu vida, la bendita, cuando te quiero, vamos a la casa del Señor. A la paz, al centro de nuestros ojos, en tus palazos, en tu vida, la bendita, cuando te quiero, vamos a la casa del Señor. A la paz, al centro de nuestros ojos, en tus palazos, en tu vida, la bendita, cuando te quiero, vamos a la casa del Señor.